¡Ejeje! ¿Pero qué tal mundo feliz? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hola, ¿qué tal mundo feliz? Aquí habla Josué con un nuevo video donde en la noche del día de hoy vamos a comentar un meme sumamente divertido que nuevamente acabo de encontrar en una página pues muy divertida y muy ordinaria en la cual pues la gente sube memes. Entonces, nada realmente fuera del ordinario en este aspecto, ya que ¿qué persona en Facebook no hace eso? ¿Qué persona no forma parte de algún grupo donde comparten memes de lo que sea? ¿Y que tiene algún nombre totalmente raro y hasta cierto punto no estúpido sino más bien chistosito? Oh, esto me gusta. Sí, esto me gusta. Pues nada. El meme que el día de hoy quiero comentar es uno sobre arqueología y mujeres. ¡Ey Dios mío! Esto va a estar buenísimo y... Ten por seguro que esto podría fácilmente hacer enojar a... más de una persona. Me lleva... El filtro no está funcionando. Uh-oh. El filtro no parece estar funcionando, así que a cambio de eso, ¿qué es lo que pasa? Muy sencillo. Este es mi filtro favorito. Bien. Consiste en lo siguiente. Pero antes de eso, quisiera de paso agradecer... ¿Qué pedo con esto? Espera. No sé qué pasa con el filtro, pero bueno. Lo voy a ocupar. Quisiera de antemano agradecerte, agradecer a la persona que esté viendo esto por precisamente... Acompañarme en semejante cosa tan, 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 tan... Tan ordinaria que podríamos fácilmente decir que se trata de otro late night show donde la persona que lo hace simple y llanamente se pone a comentar cosas y que fácilmente tú, mi estimado televidente, podrías comentar que... Hola, Karen. Podría comentar fácilmente que esto es una especie de transmisión que fácilmente podrías escuchar mientras haces cosas, mientras desayunas, mientras limpias la casa, incluso, ¿por qué no? Mientras te das un baño caliente sumamente relajante y con una muy buena música de tu agrado. Ponte cómodo y vamos a comentar este meme bien estúpido que dice... Publicado en esta página llamada Memes de Ciencia, muy buena la página, debo decirlo, tal vez censure esa parte, no lo sé. Y el meme fue publicado por un tal Wilson Fabián, Fabián, perdón. Wilson Fabián publica un meme que dice con la siguiente descripción... Mi admiración es para todas las mujeres y su poderosa virtuosidad. Saludos. E incluye el ícono de unos audífonos y no sé qué sea esto, pero el meme dice así... Hecho curioso. Si hay alguna mujer... Hecho curioso. La mayoría de los arqueólogos del mundo son mujeres. Esto debido a su habilidad natural para escarbar en el pasado. A lo cual yo respondo, no mames. No mames. Si hay alguna mujer, si hay alguna fémina viendo este video o escuchando esto que voy a decir, por favor que en la caja de comentarios de este video, por favor, comente qué piensa ella de este meme y qué tan exacto y qué tan exacto y qué tan acercado la realidad es este meme. Porque no olvidemos que los memes son, por lo general, observaciones ingeniosas y, por qué no, con un toque de realidad y con un poco de estimulación visual para ayudar a dejar en claro el punto que uno quiere decir. Bien, vamos a echar un vistazo a lo demás y para eso... Esta no es la imagen que quería. No, no te vayas. Ah, sigues aquí. Qué alegría verte. Bien. Vamos a echar un vistazo a los comentarios que ha dicho la gente sobre este meme tan gracioso y al mismo tiempo tan absurdo. Este es el filtro que me gusta. Muy bien. ¿Qué es lo que ha respondido la gente? Esto va a estar divertido porque lo he dicho antes y lo repito. A veces el video en sí no es la verdadera cosa divertida, sino los comentarios de la gente que se pone a ver este video. Bueno, vamos a ver qué es lo que la gente se ha dedicado a decir sobre este meme tan divertido que es sobre arqueología. Ja, 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 ja. A ver, ¿quién dice? Débora dice, pues mire la... Pues mire, la cantidad... La puntuación, Débora. Pues mire, coma. La cantidad de descubrimientos que se han hecho escarabando en el pasado, así se puede también enfrentar el futuro. No sé si estar de acuerdo o no con eso, francamente. A lo cual yo digo, uy, yo creo que sí, porque conociendo el pasado puedes aprender así de paso a estar listo para estar... Bien, estar informado para el presente y preparado para el futuro. Bien, dicen por ahí que quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Así que por lo tanto pienso yo que esto también aplica para este meme que habla sobre que las mujeres son excelentes arqueólogos por su maravillosa habilidad de escarbar en el pasado. Una tal Angélica, no voy a decir tu nombre completo, dice, con una imagen diciendo, se llama Regresión Lineal en clase de estadística y es muy útil para predecir. Tiene más de cinco reacciones, incluida un Me Divierte y un par de corazones de Me Encanta. Luego, un tal Andrew dice, firme, comentario cortito e insignificante, que francamente no tiene mucho contexto y que no tiene mucho que decir, salvo que expresar lo mucho que le da risa a este chiste y esta broma y este meme. No olvidemos que entre broma y broma la verdad se asoma. Una tal Ana, con un apellido sumamente largo, dice, a ver, esto va a estar bueno. Ana dice, esto no es verdad, puntos suspensivos, y los chistes hacen gracia cuando tienen al menos algo de verdad. En nuestra sociedad está asumidísimo que es bueno que los hombres lleguen a nuestras vidas con muchas experiencias amorosas. Y no hay una palabra despectiva para describir esa amplia experiencia, si acaso la de macho, pero a la mujer que ha tenido muchas relaciones o experiencias se le llama una palabra muy fea cuando las cosas van mal. A lo cual yo estoy sumamente de acuerdo porque la suelen llamar mediante epítetos sumamente ofensivos por los cuales fácilmente te podrían bloquear en Facebook si los dices. Por ejemplo, la palabra... la voy a decir, ¿qué demonios? La palabra puta, zorra, malnacida, entre otras cosas, son utilizadas para describir a una mujer con muchas experiencias. A lo cual yo digo, la gente que piensa así son unos ineptos, idiotas, ignorantes, tercos, babosos, y por qué no, unos pobres diablos que probablemente tienen la misma vida sexual que... Tienen de vida sexual lo que este termo tiene cerveza, es decir, nada. Y fuera de broma, este termo ni siquiera tiene cerveza. ¿Qué tal, eh? Continuamos con el comentario de la señorita Ana diciendo... Pero a la mujer que ha tenido muchas relaciones o experiencias se le llama una palabra muy fea cuando las cosas van mal. Y son ellos los arqueólogos que indagan en nuestro pasado para saber con cuántos, durante cuánto tiempo, con quién y cómo. Así que al próximo meme le ponéis un poco de verdad, a lo mejor resulta gracioso. Y estoy de acuerdo. Sí, también lo son. Esto puede considerarse fácilmente un comportamiento que francamente es tonto, absurdo, ridículo y sin sentido. Que francamente demuestra y denota una gran inseguridad por parte de la persona que lo hace. Es decir, si te pones a indagar en la vida pasada de tu actual pareja, ¿qué diablos te importa la vida privada de tu pareja? Puedes preguntarle fácilmente si gustas. Dime, amor, ¿cuántos novios o cuántas novias tuviste antes que yo? Es que en realidad me interesa saberlo. Porque quiero saber en qué... Quiero simplemente saberlo y por qué es importante que haya comunicación. Es importante que haya comunicación. Nuevamente. A ver, le responden 32 respuestas diciéndole. A ver, no sé, debería leerlas. Muy tarde ya las hablé. Alguien responde. ¡Oh, qué pedo! Un tal Sergio lo responde, dentro de muchas respuestas más. Tienes toda la razón, pero el humor no se basa en la verdad, sino en la comicidad de las relaciones absurdas que se establecen entre conceptos y categorías dispares. Y el meme es muy gracioso sin ser ofensivo. A lo cual estoy de acuerdo ya que solamente está hablando del comportamiento humano. Y eso, francamente, no sé... No hay por qué reprobarlo. Muy bien, ¿en qué estábamos? Muy bien. Pasemos al siguiente comentario que hicieron. Sobre esta babosada. Ay, veste, ya me perdí. ¿Dónde está? Ajá, una tal Maggie Carolina se ríe porque al parecer o le da risa porque es una ridiculez o le da risa porque tiene algo de verdad. Como meme es cierto, lo demás también, responde María. Una tal Diana dice... Muy buena arqueóloga, jajajajaja, la mejor. A lo cual yo digo sin nada de sarcasmo, Diana, que con base a lo que dice el meme, sin lugar a dudas podría ser muy buena. Pero yo creo que con base a lo que tú estás comentando, yo pienso que tú, querida María, cuyo nombre no voy a decir, es nombre completo y apellido no voy a decir, yo diría que tú más bien en lugar de arqueóloga servirías mejor para investigadora privada del FBI. Porque también los memes dictaminan que hay muchos memes que dictaminan que una mujer celosa hace mejores investigaciones que un agente del FBI, a lo cual yo digo, tiene algo de razón. Silvana dice y responde, sí, claro, es nuestra herencia genética ancestral el poder de encontrarlo todo. Qué gracioso, francamente. Y pues puedo decir que sin lugar a dudas, Silvana, lo que tú dices es cierto, a pesar de que mi experiencia es relativamente nula. Y doy gracias porque las personas con las que estuve fueron siempre sumamente respetuosas conmigo y yo procuré hacer lo mismo con ellas. En que estábamos así. El siguiente comentario que estoy viendo aquí es un pinche comentario sexista estúpido, pero que no hay que tomar en serio, no hay que tomar en serio, ¿ok? Que quede claro eso porque más de uno le respondió con jajajaja, me divierte. Y él dice Samuel, el tal Samuel, no voy a decir tu nombre completo, dice, por lo mismo, expertas cocineras de tortillas y omelettes. Ja. Vaya, se ve que eres una persona bien en contacto con la realidad y que sin lugar a dudas avanza con el tiempo, ¿verdad, Samuelito? Eso último fue sarcasmo, claro está. Bien, Carlos Lanza. Esaú dice, debe ser cierto. No entiendo, dice Miri, no entiendo por qué dan tantas explicaciones sobre un meme. Mi querida Miri, es porque es divertido comentar y porque afortunadamente podemos hacerlo porque tenemos simple y llanamente esa libertad, por eso. Bestia, cómo odio el poco bigote que tengo. Sé que puede que haya personas que se pongan a escuchar esto, pero francamente, sí, tengo poco bigote. Y ese es un comentario, pero para nada relacionado con lo de lo que estoy hablando. Así que, continuemos. Wilson Fabián, el que posteó este meme, responde. Se supone que era un grupo de memes de ciencia. Lastimosamente estamos en una época donde hay que explicar lo evidente. Saludos. Y estoy de acuerdo porque a veces existen personas, me incluyo, que no detectan el sarcasmo a la primera y que indefectiblemente y desafortunadamente necesitan una explicación para dejarles en claro que lo que tú dijiste es sarcasmo. Me considero yo, sin lugar a dudas, uno de ellos y no soy para nada la excepción porque también a veces me confundo cuando no entiendo un sarcasmo o una ironía o un doble sentido. Cosa en la cual, desafortunadamente, las personas de la ciudad de donde yo vengo son unos malditos expertos. Miri le responde, Miri responde al que posteó. Es muy cierto, una época en la que todo hiere, todo es tóxico. Bla, 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 y eso lo dice con ironía y tristeza, supongo yo. Qué triste. Antes, si entendías el chiste bien, y si no, pues lástima. Hoy y hoy, aclarar que no es complejo ofensivo o contra Greenpeace, sarcasmo, como me cagan esos idiotas a veces, saludas. Y cabe mencionar que si me molesta Greenpeace es porque a veces tienen buenas intenciones pero ahora lo que hacen únicamente es robar el dinero de los que donan. Y poco es lo que hacen para salvar el ambiente. Al menos Greenpeace no son tan despreciables como Pita. P-E-T-A. Esos malditos. Bien, Sebastián dice, Es cierto, escarban y buscan hasta ya no dar más. A lo cual yo creo que este tipo ha de tener mucha experiencia con personas, en específicamente mujeres, parejas pasadas que de seguro escarbaban e indagaban de tal manera que podrían ser mejores que cualquier arqueólogo o que cualquier investigador privado del FBI o de la inteligencia. Colcas, así se llama el tipo, Colcas con C, es debida llamarse arqueólogas. Y no es paj... Nelson dice, Y no es pajas con unas culeras, jejejeje. Les encanta armar vergueo con el pasado de cualquiera. Dice Dal Nelson. Supongo que el tipo es alguien sumamente bélico. No sé. Nelida dice, Es necesario ser detallista. Hinata Reiko dice, Qué tontería. Pam, Supongo que tu nombre es Pamela pero lo abreviaste, dice, Y encontrar todo. Los hombres no encuentran nada. Un tal José va... No voy a decir su nombre completo y su apellido. Tiene sentido. Cecilia responde, Talento que nos ha ayudado a escapar de algunos depredadores. Y francamente, yo creo que ese comentario tiene mucha verdad. Porque cuando una mujer indaga, o una persona, una mujer o un hombre indaga sobre una persona que le interesa, podría fácilmente regresar a la vieja confiable de ponerse a estalquear a esa persona mediante redes sociales. Pero al ver cosas que esta persona pueda guardar o no guardar en sus redes sociales y fotografías que tenga o fotografías que no tenga, la persona en cuestión puede determinar si esta persona es una persona maligna o benigna. Usemos esas dos palabras, maligna o benigna. Wilson Fabián responde, No sé por qué hay tantas personas que se sienten aludidas, aludidos, con algo tan simple. Incluso manifesté de antemano mi respeto y admiración por la virtuosidad femenina. Alok, definitivamente el ego encuentra un insulto donde no lo hay. No tenemos, no tomemos las cosas tan personales, saludos. Y estoy de acuerdo, es como quien dice que, ¿Qué hacen los hombres para poder tener un baño de burbujas? Muy fácil, llenan la bañera y cenan frijoles. Y listo, ya tienen su baño de burbujas. ¿Por qué? Porque pura flatulencia, pura flatulencia. Y con eso, listo, se hacen un baño de burbujas de metano. De metano renal, claro está, porque huele, porque qué gas no huele horrible. Ninguna persona aguanta los gases, los olores de sus propias, ninguna persona aguanta los olores de las flatulencias ajenas, pero las propias, no hay problema. Ja, 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 no se pasen, dicen Cindy. Hugo, Hugo dice, Yo creía que la astronomía y la arqueología eran lo mismo. No, mi estimado, no son lo mismo. Arqueología es el suelo del pasado mediante lo que está entrado en el suelo, mientras que la astronomía es el estudio de las estrellas y del espacio sideral. Germán dice, Y las Tomb Raiders o saqueadores de tumbas son hombres, ya que aman estar a la casa de trofeos y premios y damiselas. Si no, pregunten por Indiana Jones. Estoy muy de acuerdo. Es Indiana Jones, es un maldito bastardo. Yo creo que ahí le paro porque ya me está... Yo creo que ahí le paro porque ya me está dando sueño. Ahí veo si decido filmar una segunda parte o no. Yo creo que eso es todo. Hasta luego, mundo feliz. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Cualquiera que sea el momento donde se hayan tomado la molestia de ver este contenido. Se los agradezco muchísimo y tengan un excelente... Un excelente... Un excelente día, supongo yo. Hasta luego.